del Huapango arribeño y no necesita mucha presentación, pues el público del segundo festival del Sonarribeño y Huapango queda con ustedes, don Guillermo Velásquez y los leones de la sierra, ¡fuerte el aplauso! En la era digital, el Facebook, Whatsapp y Porn, sigue siendo un gran bastión nuestro origen ancestral, maíz, frijol, chile, nopal, miel, remedios herbolarios, sustantios extraordinarios, un arraigo que México sigue de pie por saberes milenarios, no hay en mi alma desconsuelo, la pólvora está encendida, hoy celebramos la vida, el universo levanta el vuelo, hoy que se cumple un anhelo, que ambiente tan más bonito, venírselos me permito, para ver si están contentos, que se oigan los cuatro milenarios, la energía de un fuerte cristal. ¡Nos invitamos a ir ocupando este espacio! Música Amén. 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 Cuatro leones y a nadie los asora Y a nadie los asora Aquí están los cuatro leones Les van a ver Son las cuatro salles de la bola Entre la gallosa tora Y este pollo les atora Ay la la, ay la la Ay la la la, ay la 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 Ay la la, ay la la Ay la la, ay la la Ay la la, ay la la Aunque alguno me rehúse Porque yo soy un pichín Porque no soy un pichín Aunque alguno me rehúse Que nadie los asora Y entonces me dejara ya nací Este soño lo que puse Para que se acuerden de mí Ay la la, ay la la Ay la la, ay la la, ay la la 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 Ay la la Ay la la, 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 ay la la Como la pandemia ruin ya cantó su retirada Como la pandemia ruin Adiós al virus por fin Y en tropel como manada Ya volvimos al trajín Sin cubrebocas ni nada Sin decir que me acongojo Porque el COVID se está yendo Porque el COVID se está yendo Sin decir que me acongojo Sin decir que me acongojo Porque el COVID se está yendo Porque el COVID se está yendo Sin decir que me acongojo Planeta que sin sonrojo Extraño esos días fluyendo Y yo muy feliz de flojo Nomás comiendo y durmiendo Aunque también a mi ver Mucha huevo nada cansa Mucha huevo nada cansa Aunque también a mi ver Aunque también a mi ver Mucha huevo nada cansa Mucha huevo nada cansa Aunque también a mi ver Era chulo amanecer Nomás como tú una mansa Con mi vieja era el quehacer Y yo tirado de panza Los largos años duramos Todos fuera de combate Todos fuera de combate Dos largos años duramos Dos largos años duramos Todos fuera de combate Todos fuera de combate Dos largos años duramos Sin convivir, sin pasearnos Sin rejuego en el petate Pero ya otra vez andamos Como burros sin mecate Pensaba un músico de una Lamentando pesarosos Lamentando pesarosos Pensábamos hijo de una Lamentando pesarosos Lamentando pesarosos Pensábamos hijo de una Y para nuestra fortuna Los viejitos hechosos Con la bendita vacuna Hasta andamos más cariosos Los años en entredicho Con temblorina y paleo Con temblorina y paleo Dos años en entredicho Dos años en entredicho Con temblorina y paleo Con temblorina y paleo Dos años en entredicho Sujetos a su capricho El coir se puso feo Dios nos libre de otro bicho Y San Judito es Tadeo No suelte, no suelte No suelte No suelte Desde el fondo de mi libro de este canto, el reflejo solar de mis ancestros En las adversidades de aquí en alto, vienes haciendo nudos somos fiestos Soy hijo de una tierra y una fe, y noches de atrás de mis hipotetas Y con mis venas correnpidamente unas gotas de sangre muchísimo ¡Yo soy hijos de una casa y yo! ¡Y soy animado al saber esta cancha! Olviendo la tierra mucho orgullo y también me faltaron hasta la sacha ¡Gracias! 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 y está echando guías el festival de San Silo. ¡Gracias por ver! 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 En la serra mía se disfruta sublimado, tablado frente a tablado, con dos poetas en porfía. ¡Gracias! Yo creo que sin discusión, y si vamos a las netas, la palabra de los poetas es en nuestra tradición. Lo que le da distinción, y una inmensa luz valía, no hay vuelta de hoja, a fe mía. Y un detalle no pequeño, brilla el guapango arribeño, porque la poesía es poesía. ¡Gracias! 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 Pero yo por ti me muero, estoy pensando muy errado Que despide de mis sueños, que no se han enfocado Que yo eres un reino, que te voy a hacer Si de verdad te quiero, ya te adoré Por tu arte no puedo Por tu arte no puedo Ya te adoré, por tu arte no puedo Si de verdad te quiero, ya te adoré Si de verdad te quiero, ya te adoré Por tu arte no puedo Por tu arte no puedo Por tu arte no puedo Ya se empiezan a opinar, la cara a la de alguerín Ya se empiezan a opinar, la cara a la de alguerín Y yo me voy a animar, a donde se haya crecido Para poderle cantar a la de alguerín Para poderle cantar a la de alguerín Que rosa colorada, el jardín de pueblo viejo Que rosa colorada, el jardín de pueblo viejo Si me quedas espantar a la de alguerín Ahí vendrá en la de alguerín de pueblo viejo Que rosa colorada, el jardín de pueblo viejo En la de alguerín de pueblo viejo Por venirte a saludar En la de alguerín Por venirte a saludar La amistad cante así Yo canto sin parcerar El agua es de la delicia Para decir la verdad Seguir bailando a seguir bailando ¡Gracias! 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 ¿Cómo liaremos los guitarreros para hacer puertas como los diantes? Puede ser puertas brillantes Nací profetas y hombres enteros, como reanemos tranquilos de veros Para ser buenas somos los de antes, buenas revelas, cosas brillantes Nací profetas y hombres enteros Nací profetas y hombres enteros Por ahí cuando oigo que mientan tanto a otros que arriaron este destino Don Eleuterio, Don Tranquilino, Don Agapito su voz, su canto Me inunda el gusto, me brota el llanto con esos nombres de guapangueros Porque ellos fueron y son primeros, aunque estén viejos o aunque hayan muerto Y me pregunto con desconcierto, ¿cómo le haremos los interneros? Para ser muestras como los de antes, buenas revelas, cosas brillantes Nací profetas y hombres enteros Nací profetas y hombres enteros En esos tiempos cuando no había tanto adelanto como actualmente Era su ciencia y su voz potente, casi una escuela para el que oía Probaban ellos y su poesía era la Biblia de los rancheros Porque sus versos eran certeros, porque sus versos eran certeros Dardos al fondo de la verdad Y me pregunto con ansiedad, ¿cómo le haremos los interneros? Para ser muestras como los de antes, buenas revelas, cosas brillantes Nací profetas y hombres enteros La Biblia de los Greek Mes Giants Aquellos hombres sabios y finos, analfabetas varios de ellos, de cada uno de sus resuellos, hacían prodigios y hermosos trinos, corría la gente por los caminos, eran hormigas por los senderos, a oír al poeta y a los vareros con aquel gusto, con que interés, y aquí en San Siro digo otra vez, como le haremos los guitarreros, para ser poetas como los de antes, o las generas, o las brillantes, y aquí en San Siro digo otra vez, como le haremos los gigantes, o las generas, 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 Gracias por ver el video. Tal vez los jóvenes actualmente crean que los versos de los poetas ya son reliquias muy obsoletas y que lo chido modernamente. Solo es el raudo Google, omnisciente, coaches, influencers y tiktokeros, los algoritmos, los youtuberos y el fascinante mundo virtual. Y ese es un típico error fatal. ¿Cómo le haremos a mi guerrero para hacer cuentas con los dientes? ¿Cómo se verá con sus riantes? Así me ha hecho el que presenté. ¡Gracias! A honra y memoria de viejos bardos Sigo trayendo a mi pensamiento Los grandes temas de fundamento En que coexisten flores y cardos Y sigo entrando sin más retardos A los que han sido nuestros veneros Porque seguimos siendo voceros Con la certeza definitiva De nuestra propia palabra viva ¿Cómo le haremos a sus terrenos? A los que fuertes que no nos dientes O las que se vean con sus brillantes Y así más ventas que más enteros ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo épocas pasadas Y plática hacerles quiero Los treinta y unos de enero Tuve aquí grandes topadas ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 sino, no, 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 no Tengo casi cincuenta años como poeta probador y nunca he sido el mejor. Pero trobo mis cantadas y mis poesías metricadas. Hay tiempos que hasta suspiro y hoy que vuelvo aquí a San Siro recuerdo épocas pasadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mil por mil y cien por cien! ¡Échense ese tronco en Luña! Conocí a Don Isma Orduña y a Don Teodoro también. Nos llevábamos muy bien y en nuestro noble quehacer veíamos amanecer y pintarse las auroras. Sí, señores y señoras, plática les quiero hacer. ¡Suscríbete al canal! Yo que ando del tingo al tango, proclamo una y otra vez, sin duda. San Siro es un gran bastión del guapango. Tarango, 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 frente a tarango, trovero, frente a trovero, me acuerdo y hasta llorar quiero. ¡Qué bailes tan agradables para mí son memorables los 31 de enero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Campeones de la poesía, si señoras y señores, recuerdo a los probadores grandes, Que entonces había Toño Escalante y García Que palabras sublimadas y que preciosas jornadas Por aquí en estos confines contra Cándido Martínez Yo tuve grandes topadas Por aquí en estos confines contra Cándido Martínez Música 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 El que reque felizmente, créanme los no los pachecos, créanme los no los pachecos, el que reque felizmente, el que reque felizmente, créanme los no los pachecos, créanme los no los pachecos, el que reque felizmente, juro muchísima gente, con bebedizos tus flecos, y una terapia excelente, basada en zonas huastecos. Fue reque, fue reque, fue reque, fue reque. Se hizo de fama mundial, y gracias al que repito, se hizo de fama mundial, y gracias al que repito. Se hizo de fama mundial, y gracias al que repito, se hizo de fama mundial, y gracias al que repito. Venciendo el virus letal, enfermos perdinito, salieron del hospital, bailando el ton del gustito. ¡Garraque, garraque, garraque, garraque! ¡Sí! ¡Garraque, garraque, garraque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 momento ameno, lo digo al sol y al sereno, va a empezar el sas y sas y no nos tardemos más para que empiece lo bueno. Gracias por ver el video. Para que empiece lo bueno y el mágico abra cadabra, hoy se siembre la palabra sobre este gran terreno. Me voy desde la plaza lleno de música, de alto rango, pregono desde el tarango, los corazones arriba y al sereno sigue viva la tradición del guapango. Música El guapango es tradición que jamás ha de morir y aunque nos vamos a ir, aquí sigue el aporrión de dos poetas en acción, que ya en los tablados miro, ya lo dije y no repiro, a Dios las gracias les damos y mucha vida le deseamos al Festival de San Siro. Música 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 Amigos que oyen y ven, amigos que oyen y ven, escuchen de sus poesías, saludos a Tali Díaz, un gran trovador también. Música 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 Música